Nahuahuaste 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 Esta planta para los pueblos shipibos es muy sagrada de la sociedad shipiba ¿Por qué sagrada? Porque realmente muchos años venía utilizando a esta planta y también esta planta es planta medicinal no planta secreto lo que decimos nosotros. Esta planta se llama piripiri de amistad ¿Por qué? ¿Por qué nosotros hemos puesto nombre de amistad? ¿Por qué los shipibos han puesto Nahuahuaste? Nahuahuaste significa piripiri de amistad ¿Por qué? Porque antes los shipibos trabajaban con esto pero con su papita lo que tenemos papita aquí adentro adentro los papitas lo tenemos entonces con lengua de paiche lo rayaba lo rayaba con ese rayado de polvo de esta planta lo aplicaba a la familia hacía bañar hacía tomar el piripiri y en su mosquitero al momento de acostar también lo echaba el polvo ¿No? ¿Por qué lo echaba el polvo? ¿No? Para que la familia tenga relaciones tenga amistades con otros unos a otros y la familia que vivan tranquilo, paz armonía. Entonces este piripiri funcionaba bien entonces con la familia con los hermanos y daba efecto a este piripiri entonces nosotros como familia organizado hemos escogido a este piripiri piripiri pero nunca hemos sabido este piripiri tiene aceite esencial y ahora recién hace tres años atrás comprobamos si tiene aceite esencial aceite esencial aceite esencial a este piripiri este piripiri se llama piripiri de amistad también esta planta es utilizado en la ceremonia de ayahuasca ya utilizado ¿Ya? ¿Cómo se usa esto? esto se usa al polvo de esto rayado de lengua de paiche lo ponía al centro de ceremonia ya centro de ceremonia ¿No? porque este es que esta planta tiene poder porque esta planta es maestra planta maestra te enseña ¿No? entonces la fuerza de esta energía los médicos chamás lo recibían los médicos naturistas los médicos vegetalistas nosotros decimos así médicos vegetalistas ¿No? porque chamanes son otro término ¿No? o sea lo recibían su fuerza de esto y los médicos los médicos vegetalistas los curaban a través de esto a la familia y caraban daban cantos para que vivan felices armonías ¿No? entonces esta planta era aplicada en todo no los chamanes no los médicos sino los médicos también lo aplicaban a esto los abuelos los abuelitos porque daban mucho poder tenía mucha fuerza de dar efecto a este piripiri esa es la piripiri antiguamente utilizaba nuestros acetros hasta ahorita nosotros utilizamos esa piripiri piripiri más fuerte del mundo tú tienes que tú tienes tú puedes tener un enemigo ¿No? entonces tú utilizas esa piripiri con con aromas aromáticas con perfumes con esas todo te cariña toda cosa te así así esa es la amistad este es un pequeño laboratorio gracias a corazón de bosque que nos ayudó para construir porque ya nosotros tenemos plantas sagradas pero no sabemos cómo hacerlo cómo aplicarlos pero durante tres años hemos experimentado buscando cómo lo podemos transformar nuestro producto ¿No? nuestro producto se llama agua nativa este agua nativa lo probaron lo llevaron y salió muy eficiente a nuestra planta nuestra planta sagrada de piripiri de amor entonces ahora los médicos también lo llevan esto y lo utilizan en la ceremonia de ayahuasca acompañado de esto ayahuasca y poder de de piripiri funcionan muy bien y tiene la la fuerza lo que lo relaciona entonces este es el producto que estamos trabajando no poco recién estamos empezando lo que nosotros necesitamos es bueno como usted se viene va a ser testigo de la asociación AiraTex en lo que estamos trabajando tanto de productos naturales porque esta planta es una planta natural planta medicinal es utilizado los muchos médicos naturistas de Shipibo Conibo esto lo tenemos aquí lo conservamos aceite esencial de piripiri aceite esencial de limositra aceite esencial de limosacha aceite esencial de de piripiri de amor de cedro o sea esto es lo que lo que nosotros trabajamos con 7 tipos de aceite esenciales con 7 tipos de aceite esenciales porque nos facilita ahora para sacar aceite esenciales también las plantas árboles aromáticos nosotros hemos experimentado 42 árboles de los cuales ahora nosotros estamos trabajando con 7 aceites esenciales de este proyecto de del proyecto asociación AiraTex y Nilo 30 Shipibo y por lo tanto ahora con esta máquina nos favorece bastante con esta máquina funciona con el fuego con el carbón y con este con este tanque entras materia prima 100 kilos de materia prima llámase piripiri llámase sacha limón llámase cedro llámase lantana cámara llámase limosidra entonces con eso estamos trabajando ahora y nos facilita nos facilita mucho para sacar aceites esenciales nosotros estamos trabajando un año y medio ya con piripiri de amistad y piripiri de amor como es el proceso el proceso es el primero tenemos que sacar el piripiri y después lavar y después solear y para que seque la soleada es dos días dos días de soleada y después pasamos el molidor el molidor que tenemos una máquina donde que trabajamos para hacemos rápido a moler al piripiri de amistad porque con mano así no lo podemos moler después y luego de moler de ese piripiri nos pasamos la segunda parte es el alambique el alambique como procesar y como sacar aceites esenciales entonces ahí lo trabajamos ocho horas ocho horas de sacar aceite esencial ese piripiri dura ocho horas sacando todos sus aceites esenciales ese aceite esenciales clasificamos con dos partes otro es agua floral y otro es aceite esencial el agua floral lo que queda es lo que ha clasificado el aceite esencial el aceite esencial ya de ahí ya directo lo pasamos en laboratorio la y al la y la y la y pues en la y son la la y la y Sonido de música y que nos pierde las pocas y que nos pierden y que nos pierden y a la mano y que se despejó a la izquierda y que nos pierden y que nos pierden y que nos pierden La tierra es la tierra, la tierra es la tierra. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 Es medio amarillo, ese es aceite. Más de ríos. Más de ríos. Más de ríos. ¡Suscríbete! No, 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 no. piripiri de amistad significa tener buena relación con el amigo tener buena relación con la familia para que no tengamos problemas vivir unidos con armonía paz tranquilidad como teniendo ya como aceite esenciales ya en laboratorio que tenemos ya preparado como hacer y hacer un producto acabado el producto acabado ya lo tenemos aquí esto es para la venta y venta comercial con los amigos y amigas que viene ofrecemos a este perfume a este perfume es que realmente lo hemos elaborado por sentimiento de los chamanes por sentimiento de los de nuestros ancianos nuestros antepasados porque realmente este piripiri es secreto de nuestra sociedad y también es patrimonio no entonces de este sentimiento han salido a este perfume que es secreto de la sociedad shipiba de los pueblos shipibo entonces ahora lo tenemos y ya el perfume acabado se llama agua nativa porque lo llamamos agua nativa el agua nativa porque este piripiri es muchos años utilizado polvo pero ahora lo utilizamos aceite esencial y lo tenemos en nuestra mano que ustedes está viendo el motivo y la gente se llama agua nativa y los cargos que tenemos en nuestra espada y la gente se llama agua nativa y los cargos que tenemos en nuestra espada como si el Música